y como no podéis ser diferente hoy de nuevo os presentamos un Echroismiton muy muy especial pero con una manera de jugar diferente vamos a hacer tener que derribar estos uy ese cristal nos está molestando ¿ese ha pasado? bien, dos puntitos, vamos, venga, sí señor ahí estamos dentro, ha entrado, bien arriba vamos bien uy, ese cristal molesto ha entrado pero no ha hecho puntos vamos, dentro no hemos conseguido nada ha pasado, bien, dos puntitos venga, venga arriba un globito, ha pegado contra el cristal y entró pero no ha hecho puntuación tiene que golpear lo que tenemos ahí al fondo ese cristal está molestando pero ha pasado arriba un globito bien arriba el globito nos ha molestado el cristal bueno, hemos hecho 40 puntitos, no está mal tendremos que volver a intentarlo con un poquito más de simpatía venga, ese cristal venga, ese cristal ese cristal nos ha molestado bueno, ha conseguido pasar no ahora sí Este entró, bien, este también entró, buena. ¿Esa entró? Tiene que entrar con más fuerza. Vamos, bien. El cristal nos está impidiendo que entre. Bueno, pues esta vez hemos hecho 44 puntitos y que tampoco está a tomar, ¿verdad? Muchas gracias. Una vez más, un partido de Echorosminton transmitido por Galeo13. Gracias, amigos. Acordaros que lo importante es sobrevivir. Y por supuesto, siempre la amistad y el respeto. Gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.